Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, chicas, ¿cómo andamos? Buenos días, niñas. Bueno, ya pasó la mañana. Nosotros tenemos rato levantados, chicas, porque fuimos a Walmart a recoger algo que el ratito les vamos a enseñar, algo que les compramos a las a esas chiquillas para que pasen un verano entretenido. Nos quedamos en la camioneta y pasamos a McDonald's, agarramos un desayuno y es tempranito y hoy es sábado. ¿Quién es hoy? Domingo. ¿Hoy es domingo? El día de la sábada. Domingo. Buenos días, señor Vergara. Entonces, este, ahorita vamos a desayunar. Se me olvidó llevarme la cámara cuando, cuando, este, fuimos a Walmart, pero bueno. Pues pediste nada más el sándwich. De aquí, aquí compartimos. Así que por lo dicho, buenos días, vamos a comer. Chicas, estoy aquí afuera porque, porque acaba de terminar de hacer el jardín. Bueno, ya cortó todo el pasto, ya acomodó, sopló e hizo todo lo que normalmente hace porque, pues, él es el jardinero, el profesional. Miren, ahí en la casita tenemos la alberca inflada. Esas se las compramos hace 15 días, nada más que la quitamos porque estaba allá y como ahí está de bajada. Antes teníamos una aquí, una grande, pero esa la vendimos porque ya estaba, estaba viejita. Pero, fuimos a Walmart y les compramos su trampolín. Entonces, este es de 14 pies. Por eso Jorge se puso a hacer la yarda porque ahorita va a, va a armar. Y lo vamos a poner aquí en esta área donde estaba antes la alberca. Y esta alberca, yo creo que se la vamos a poner por allá, por donde viene Jorge. ¿Verdad? Sí está bien ahí, ¿no? En ese pedacito. Está muy ladero. Yo pienso que está más parejo. Oh, sí, ¿verdad? Está allá atrás. ¿Cómo era ese espacio? Sí, porque cualquier parte de aquí está así como todo de bajada, ¿no? Sí, pues se la podemos poner ahí para que no se vea todo, todo amontonado. Ajá. Tenemos que, tenemos que limpiar esto aquí. Eso yo creo que después lo hacemos, a ver si más al rato. Entonces Jorge lo va a poner aquí. Y, miren, aquí todavía no crece bien el pasto porque, como les digo, aquí teníamos la otra alberca antes. No sé si se acuerdan en otros vlogs. Y este, entonces Jorge plantó este pasto ahorita. Bueno, no ahorita, pero ya tiene tiempo. Yo creo que aquí se las vamos a, se los vamos a armar. Así que, de eso va a consistir nuestro día. De ponernos a armar esta cosa. ¿Crees que lo vayamos a lograr? Pikachu, diles hola a las muchachas. Diles hola. Hola, Pikachu. No conocí a nuestra otra mascota, ¿verdad? Es el que luego se oye por ahí que anda chiflando en los vlogs. Pikachu. Pikachu. Necesitamos, le voy a pintar la jaula. Ya. Necesitamos, este, darle de comer y agua, mi amor. Ajá. ¿Estás emocionada? ¿Sí? Ajá. ¿Para divertirte en el verano? Ajá. Ok, pero lo vas a cuidar, ¿verdad? Ajá. Ok. ¿Ya apagaron la tele? Oh, no. Sí, ya apaguen la tele. Miren, aquí están mis jitomates que me plantó Jorge. Pero. Oh, sí, ya tiene enano. Sí, ¿por qué será él? Les cae mucha plaga a los jitomates aquí. Están dando para salir el agua caliente. ¿Ves cómo están? Como que se hace la hoja. La hoja como enroscada, ajá. Es como plaga que les cae. ¿Por qué será? Empiezan bien y ya después. ¿No se les pegará de otras plantas de aquí? ¿Quién sabe, verdad? Y acá, ¿estos qué son? ¿Habaneros otra vez? Sí. Pues, justamente, es una marca de habaneros. Sí, parece que ahí tiene uno, ¿no? Oh, sí, mira ya. Ya va creciendo. Necesitas ponerle un palito, amor. Amarrarlo para que se levante, porque... Está cayendo. Y se le hace un hojito, luego, luego al jitomate, ¿verdad? Eh, Oshan, ¿qué haces? Allá está la traviesa. Ok, bueno, pues vamos a darle. En lo que nosotros estamos intentando armar esto. ¿Vas a improvisar tu marro? Ay, está bien, ¿no? Para que les dé el sol y eso. ¿A mí les habla de todo? Sí. Digo que ahí está bien, amor. Es que es más fácil verlas si están ahí. Para no tener que estar acá. Bueno, bueno, pues ya que... Que aquí van a dejar la alberca y la van a llenar. Ahorita la van a limpiar. ¿Verdad? Entre las dos. Y ya la van a llenar para... Que se pongan a jugar un rato. Está haciendo mucho calor. Mojenla un poquito y ahí tienen... Ahí tienen jabón, ¿no? Échenle poquito jabón del que está ahí. No, yo creo que así está bien. ¿Ah, sí? Ah, ok, pues más mojadito, mija, esa cosa. Positísimo. Ok. A ver. ¿Sí funciona? ¿Cómo nos va con esto? ¿Cómo nos va con esto? No, yo creo. No, no, no. No, no. No, no. Después de 4 horas de trabajo Terminamos, chicas 4 y media, ¿no? Casi 4 y algo Terminamos el proyecto Ya quedó Está grandote Ahorita Jorge se va a meter a brincar para celebrar Nada más no tiene los papeles Que quedaron ahí Porque son los warning labels Y todo eso Y eso de ahí Hay que meterlo todo en ese sobre amarillo Si quieres Las niñas están ahí adentro Ayudándome a hacer Ceviche ahorita Pero sí, ya quedó Van a quedar bien contentas Es de 14 pies Está bien grandote Allá pega con el mango A ver ¿Cómo va todo? Ceviche, mija Bien Estoy Descantando algunos pedazos Que me quedaron grandes Sáquate unos limones Y la ketchup Para no ponerle, ¿no? Ay, me encanta el ceviche Es mi comida favorita Ay, no Y ahorita con este calor Pues sí Va a estar bueno ¿No crees? No, no, no Con eso está bien No me cierres Yo dije que no le cerraras A ver Ve a ver cómo quedó ¿Bueno? Sí Eso Ahora sí No vas a tener Como aburrita El verano, ¿eh? Entre quehaceres Y todo lo que tienes aquí Ya no puedes aburrirte más ¿Ok? Ajá Bueno Ahí te dejo No me quiero bañar Y yo No, no me quiero bañar 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 No, no me voy a quedar Estamos haciendo carnita Y estos aquí aprovechando para jugar Ahí está el ceviche ¿Estás contento? Está bien Está bien, pero yo también Ya estoy cansada Ya me voy a sentar Todo el día nos dio el sol, ¿cómo no? Ya me voy a sentar yo también ¿Quedamos? Llenos, ¿verdad? ¿Tú? ¿Te gustó el? ¿El ceviche? ¿A ti, mami? Es esto un poquito, Kili ¿Tú te gustó? Sí ¿Quién lo hizo? Kili y yo Hacemos el ceviche Papi y mami Cierran la cama Mira la situación Mira la situación aquí Metimos a los Los doggies La princesa La ocean El toty Aquí atrás con nosotros Para que Jugamos Y ahí también hay otro animal Quién sabe qué sea Pero Ajá Yo estaba bien adentro Pero me atacó Sí, por eso me salí Mira Muy furiosa Yeah Me salí porque me tocó Uy 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 Les gusta perseguirse Aquí están Felices también Es que casi no los dejamos Entrar para acá Bueno Salir Pasar No, tienen su área Sí, es que su área De ellos es ahí enfrente Son los guardianes De la casa Entonces tienen que cuidar Ahí enfrente Ocean Ven Y ahorita se están dando vuelo Jugando Y corriendo aquí Con La princesa Está bien contenta Ay, la bestia de allá Peluda Se está escapando ya De la jaula Ay, ay Esta es la leona Enjaulada Ay, sepa la cosa Qué será Bestia peluda Ven Flavsky Ven Me muerdes Me muerdes Me está muerdo Está bien Ah, mi gordo Mi gordo Mi gordo Su pelo es como Espinoso No tiene el pelito suave No tiene Cosa Ay, qué cosas tan peludas Ay, qué bravas estas viejas Están jugándose de medias Ay, carambas Así se la pasan jugando Todos los días Ahí enfrente, ¿verdad? Pero aquí ahorita están Jugando con nosotros Los dos chiquitos atacan a la grande Toti si la muerde Toti si la muerde Toti si la muerde Están contentos los tres Están contentos los tres Te cansas tú, ¿verdad? Estás muy gorda por eso Y eso que eres la más chiquita de todos Ya ni el gordo que está bien viejo Se cansa como tú Tú nada más corres tantito Y te cansas, mana ¿Dónde está la juventud? No hay juventud ya Ya se está ahogando Chicas, ¿cómo están? Ay, yo me acabo de salir de bañar Ya me quité las malas vibras El calor El sudor Y todo Todo, 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 todo Y pues Ahorita me voy a poner una mascarilla Y Si me van a consentir un ratito Porque siento mi piel bien reseca Como estuve mucho tiempo en el sol Aunque traía el gorro Si me alcancé a recomer Ya, se me nota aquí en el cuello, vean Entonces me voy a poner una mascarilla Y yo creo que ya Me voy a sentar a descansar Porque estoy exhausta Ahora sí Las niñas ya se están bañando Jorge allá afuera Componiendo una llanta de la camioneta De su trabajo Y pues yo creo que hasta aquí Voy a dejar este Este vlog Chicas, espero que Les haya gustado Muchísimas gracias por habernos acompañado Y bueno Ya vieron No la pasamos Un día en familia Así es como nos gusta estar los fines de semana Y bueno Las niñas se divertieron mucho Con el trampolín Y todo Y bueno Pues ya Ya que Para eso estamos los papás Para hacerlas felices ¿Verdad? Espero que tengan Muy buen día Noche Tarde Lo que sea Les mando muchos besos Abrazos Bendiciones Yo me voy a descansar Porque Ya no puedo más Estoy oficialmente A 15 días De mi fecha Que me dieron Para la cesárea Entonces Ya Ahora si De aquí en adelante Me la tengo que llevar Más Más tranquila A relajarme Nada más Y pues A prepararme Para lo que viene Ok Los voy a mantener al pendiente Nos vemos en el próximo vlog Cuídense mucho Las quiero Bye Chau